¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Ya he llegado a casa. Pero no me puedo relajar porque tengo una misión. Minerflu, la bruja maga, tiene que salvar al mundo de los virus malignos. Voy a hacer una receta mágica con toda vuestra ayuda para echar a esos virus y que desaparezcan definitivamente de nuestras vidas. ¿Me ayudáis? Voy a consultar el libro mágico que es el hogar de las letras, donde se encuentra toda la sabiduría de la humanidad en los libros. Recetas para salvar al mundo. Recetas para acabar con el capitalismo. Recetas para... ¡Uy! Con los políticos corruptos. ¡No! ¡Aquí! ¡Receta para acabar contra los virus malignos! ¡Uy! Esta letra es muy... ¡Muy chiquitita! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Voy a sacar mis gafas de visión ultra gigante! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh! 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 ¡Oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así no necesitar gafas de aumento. Ahora lo veo todo clarísimo. Y voy a ir diciendo los ingredientes de esta súper receta. Y vais a tener que repetirlos conmigo porque es muy importante que me llegue toda vuestra energía para que esta pócima mágica llegue a todos los rincones del universo. Ingrediente número uno. Escamas de dragón. Escalas de dragón aquí. Colmillo de babosa bien afilado. Colmillo de babosa bien afilado. A la olla. Seguimos con una plumita de escaramujo. A ver que yo os oiga. Plumita plumita de escaramujo. ¡Uy, qué suavita! A la olla. Esencia de miruéndano. Esencia de miruéndano. Solo un poquito hay que echar. Yo creo que ya es bastante. ¡Uy, uy, uy! Un poco de elixir del cartón que queda después de acabar el rollo de papel higiénico. ¡Ah! Aquí lo tenemos. Que estos días todo el mundo estaba haciendo pócimas. Sí. Por eso ya casi no había papel higiénico, ¿eh? Porque estabais intentando también salvar al mundo. ¡Claro que sí! ¡A la olla! ¡Nuez moscada! ¡Corteza de canela en rama! Tenemos la canela en rama. Y vamos a hacerla aquí en el mortero. ¡Se nos cayó! ¡Ja, ja, ja! Siguiente ingrediente de nuestra receta son frutas bien malabareadas. Menos mal que tengo aquí mi frutero lleno de naranja. ¡A la olla! ¡Bien rica! ¡Mucha vitamina C hay que tomar estos días para estar bien fuertes! ¡Esta sí que es grande! ¡Qué bien! ¡Malabarearlas! ¡Bien! ¡Sí! ¡Pero sí que tengo también una rica manzanita deliciosa! A ver cuántas pone la receta... ¡Cuatro! ¡Cuatro frutas bien malabareadas! ¡Menos mal que tengo unas ciruelitas por aquí! ¡Ya la amo ya también con ellas! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Muy! ¡Ahí van los acordes! Y... ¿qué nos queda? Remover esta receta. Por dentro y por fuera. ¡Qué rico! Necesitamos unos toques con la varita mágica. ¡Abracadabra! ¡Salta la rana! Tenemos a la varita mágica hoy. Un poquito bailonga. ¡Chin! Y ahora sí, para que haga efecto, hay que hacer el baile mágico. Con el romero. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hey! 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 ¡ Riqui, riqui, van, los virus ya se van, riqui, riqui, van, los virus ya se van, riqui, riqui, van, los virus ya se van. Amigos y amigas, la pócima ya está hecha. Con vuestra ayuda vamos a conseguir acabar con todos estos virus. Pero mientras tanto nos vamos a tener que quedar en casa. Yo voy a ir rociando todos los países con esta receta mágica. Así que si hoy os asomáis a la ventana y veis gorditas, no es lluvia. No, va a ser la pócima mágica que la estoy propagando por todos los sitios. Adiós amigos y amigas, espero veros muy pronto. Me voy volando para acabar con todos estos virus. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!